Me despierte el telefono al llegar la madrugada Una voz me pregunta en donde y con quien estoy Siempre echo lo que quiero, no respondo nunca nada Para mi hacer el amor solo es diversión Pero contigo es tan diferente Solo quisiera tenerte a ti Al sentir que hay entre tu y yo una conexión Hay una especie intensa en mi interior Quiero que me memorices ese sabor Hasta que por fin sea yo tu única gran adicción Que me necesites, ven siénteme Quisiera el mismo poder de besarte lo frente a frente Y que comprendas todo lo que yo siento Y al hacer el amor tengo que ser indiferente Lanzarme al recificio y después huir Acaso no entiendes que te amo Pero estas frases tan solo son un juego cruel en el que comienzo a perder Es sabiduría y dulce especial en mi interior Quisiera que la bebás, goza el sabor Creare con nuestros cuerpos una deliciosa fricción Hasta que alcancemos satisfacción Oh, 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 oh Ok, doc, doc Realmente no lo entiendo, que es el amor Porque cuando te veo, pierdo el control Crees que te necesito, quizás si conmigo estoy El enamorarme me hará mejor esa especie en mi interior Quiero que memorices de ese sabor hasta que por fin sea Yo tu única gran adicción, que me necesites Ven, siénteme Spice